Esta alabanza se llama, vamos a glorificarle, aleluya, pero creemos que si la iglesia se pone de pie mientras que descansa y le vamos a dar toda esa fuerza al Señor que dice, yo estoy viendo mis hijos como me alaban, aleluya Alámenle como puedan hermanos, alámenle ¡No, igual estás mal, mal! Vamos a glorificarle, porque el Señor lo merece, vamos a glorificarle y alabar su nombre, pues Él lo merece Vamos a glorificarle, porque el Señor lo merece, vamos a glorificarle y alabar su nombre, pues Él lo merece Cristo volverá en su gloria, Él nos llevará contigo, en el sur abozaremos, nos alegraremos, pues Él es nuestro amigo Cristo volverá en su gloria, Él nos llevará contigo, en el sur abozaremos, nos alegraremos, pues Él es nuestro amigo Dios viene, viene mi Cristo, cuando Él es nuestro pueblo, malo y yo he perdido No viene por religios, sino por país, según viene por sus hijos, ahora es que Dios que le alaba y le glorifica con el corazón Y que nunca sea desde mi señal que soy el último de Dios Vamos a glorificarle, porque solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar, si no hay respuesta, lo merece Vamos a glorificarle, porque solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar, si no hay respuesta, lo merece Cristo volverá en su gloria, Él se llevará contigo En el cielo aguantaremos, nos alegraremos, Dios es nuestro amigo Cristo volverá en su gloria, Él se llevará contigo En el cielo aguantaremos, nos alegraremos, Dios es nuestro amigo Viene mi Cristo, pronto pronto puedo amar, que no he venido No viene por religiosos, ni por valiosos, viene por sus hijos Por aquellos que ya estaban y me vio y quitan con el corazón Y que nunca sea desde mi señal que somos los hijos de Dios Aleluya, te seguiremos alabando al Señor Jesucristo Amén Por este momento, gracias hermanos